¿Cuál es la ofensiva que ha tenido, incluyendo con Ron Ron? Ah, me estoy muy bien, tú sabes, ahí, positivo, tratando de siempre buscar el buen picheo para yo sacar siempre el mejor swing de mí. Ese turno, específicamente, picheo por picheo, si nos puedes decir en qué momento conectaste y cómo lo llevaste, picheo por picheo. No, yo siempre llevé mi disciplina, como siempre he tenido este año, que gracias a Dios, siempre manteniéndome con la rutina en el cage. Y, nada, me sentí muy bien. Un gran trabajo en esta primera parte de la temporada, ¿estás disfrutando lo que está pasando alrededor del equipo? Claro que sí, claro que sí, yo me siento muy bien compartiendo con los delones de escogido, que son un equipo con mucha energía y me siento muy bien de estar aquí con ellos. ¿Esperabas tanto juego en esta primera etapa de tu carrera? En verdad, no, tú sabes que uno, donde sea que juegue, yo voy a seguir disfrutando esto porque esto es lo que me gusta. Gracias, Will. Gracias. 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 Gracias.